Muchachadas, si van al link de la descripción van a poder acceder al sorteo de Eneba Sigan las instrucciones, son 100 dólares, 100 euros que van a poder usar para gastar en la tienda Pues ya saben, tarjetas, juegos, podrán adquirir lo que les dé la gana Así que no, vayan al link de la descripción Muchachadas, sean bienvenidos a un nevisísimo video Un nevisísimo Kenk News que vamos a hablar el día de hoy Pues algunas noticias con respecto del Tokyo Game Show Excelentes noticias para Resident Evil 4, el remake Bien, 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 llegará también a PlayStation 4 Vamos a hablar de otras novedades de Resident Evil Vamos a hablar de El Culebrón, la telenovela alrededor de Activision Blizzard Porque Sony dice algo, Microsoft dice algo Se dicen, se contradicen, se desdicen Hoy, sin más preámbulo, ¡empecemos! En primer lugar, hablemos de Resident Evil Entonces, bueno, Capcom anunció algunas características y pues DLCs que llegan para Resident Evil 8 El modo tercera persona, algunos contenidos adicionales para el modo mercenarios Y la expansión de Shadow of Rose que va a ser pues esta pequeña historia con la hija de Ethan Winters Si quieren comprar todo de una, pues nuevamente podrán adquirir la versión Gold de Resident Evil Village Y todo esto saldrá en Octubre 28, 2022 Y podrán obtener este muy hermoso trajecito de un lobo si es que preordenan el Gold Edition Aparte de eso, anunciaron que Resident Evil 8 va a llegar a Mac próximamente Así como también que Resident Evil 8 está llegando a través de nube a Nintendo Switch Junto con los otros Resident Evil más recientes, ¿no? El 7, el 2 y el 3 Remake Por cierto, primer vistazo al PlayStation VR 2 Si es que están en Japón, traten de probar la demo de Resident Evil Village en el PlayStation VR 2 Dicen que está interesante Y finalmente una gran noticia, pues ya les adelanté Resident Evil 4 Remake si va a estar disponible para PlayStation 4 Esta es una gran, gran noticia para esos miles, decenas de miles, cientos de miles Quizás millones de personas que todavía no tienen una consola de nueva generación Obviamente los usuarios de Xbox One quedaron un poco tristes porque pues les están ignorando De todas formas, muy muy genial Y ojo, en Octubre va a haber un Resident Evil Showcase Es decir, todo un evento relacionado a Resident Evil Esperamos grandes adelantos y noticias Capaz más gameplay de Resident Evil 4 Remake Ahora, no sabemos la fecha exacta, pero será en Octubre Por otro lado, Dragon Ball Z Kakarot Pues llegará a PlayStation 5 y a Xbox Series X y S Estará remasterizado en 4K, 60 frames por segundo Eso es lo que nos han adelantado Se ve bastante mejor, muy interesante Además de que va a haber una temporada 2 de DLCs Que inicia con este capítulo especial de Bardock Muy interesante, muy genial y pues tendremos más noticias del DLC Y otros contenidos de Kakarot pues en el futuro De todas formas, pinta bien Y con respecto del PlayStation VR 2 Algunas noticias para mí tristes Y es que en el podcast oficial de PlayStation se confirmó Que el VR 2 no va a ser retrocompatible con el primer PlayStation VR Entonces, básicamente lo que ellos alegan Es que el PlayStation VR 2 tiene características mucho más avanzadas Como todos los nuevos controladores Con retroalimentación háptica Pues y los gatillos adaptativos Y pues obviamente un montón de cosas más Y por todo esto pues era muy difícil hacerle retrocompatible Aparte de eso, Jim Ryan Que pues es el presidente de PlayStation actualmente Dice que en este momento se está gastando una cantidad considerable de dinero En pues asociaciones o partnerships con desarrolladoras independientes Y de terceros para asegurar una cantidad considerable de contenido En el lanzamiento de PlayStation VR 2 Ahora, miren Esto era de esperarse, sí Porque el PlayStation VR 2 efectivamente Tiene una tecnología totalmente diferente De la del original PlayStation VR El que era a través de una cámara Que captaba luces y sensores de movimiento Entonces, bueno Se entiende Es diferente Sin embargo Yo creo que esto puede ser un disparo en el pie para Sony Creo que si deberían gastar un poquito de dinero Para ellos manualmente hacer parches No para todos los juegos de PlayStation VR Pero Pon ahí unos 20 o 30 Los 30 más populares Y decir, sabes que estos Si ya los tienes Los puedes conseguir en el nuevo dispositivo Inclusive para que la gente que se compre el PlayStation VR 2 Tenga más contenido que jugar Como yo, por ejemplo Lo estoy diciendo para mí como un cliente en potencia Porque yo no tuve el primer PlayStation VR Entonces a mí me interesaba Sabes que el primer PlayStation VR Unos contados juegos Y pues mi esperanza era que sea retrocompatible No va a ser De todas formas Hay un insider Que está adelantando Que si hay desarrolladores Que están trabajando en ports De sus juegos Del primer PlayStation VR Para el segundo Entonces Básicamente estarían Trabajando en versiones de PlayStation 5 De sus juegos Obviamente con controles Nuevos Esto significará que Tienes que comprarlos otra vez Si ya los tuviste Pena ciertamente Porque hasta pagar por el upgrade Sería Lo ideal Ya O sea Por último Paga 5 dólares Máximo 10 Paga 10 Y ya obtienes la nueva versión Pero en fin De todas formas Mucho de esto ya Era De esperarse Por otro lado Pues esto ya se venía anticipando Uncharted 4 Y Lost Legacy Llegarán a PC A la Epic Games Store Y a Steam En octubre 19 Entre las nuevas cosas Que pueden esperar De el juego Para PC Es soporte Para pantallas Ultra anchas Resolución en 4K Frame rate variable Y soporte Para DualSense Eso está Vacancísimo Está muy muy bueno Porque de hecho Si Sony Se pone pilas Y le da Soporte de DualSense A más juegos Que inclusive Ni sean de ellos Capaz gente en PC Empieza a comprar El DualSense Eso si es una buena idea Sony debería ampliarlo Por otro lado Se confirma Que Hollow Knight Silk Zone Saldrá para Playstation 4 Y Playstation 5 El siguiente año Y con ello Pues básicamente Se confirma Que el juego Saldrá en todas Las plataformas Que están actualmente En el mercado Incluyendo pues Que estará día 1 En Game Pass Por otro lado Por otro lado Pasemos a hablar Ahora si ya Del Culebron De Activision Blizzard King Esta adquisición Que a Sony Le tiene preocupado Y perdiendo el sueño Hubo un nuevo cruce De diálogos Entre Sony Y Microsoft Sony diciendo Que este acuerdo Tendría importantes Implicaciones negativas Para los jugadores Y el futuro De la industria Del videojuego Microsoft en cambio Responde diciendo No tiene ningún sentido Empresarial Que Microsoft Elimine Call of Duty De Playstation Entonces estas declaraciones Fueron recogidas Por Games Industry Ahora Vamos a ver acá Cuál es el problema Específicamente Microsoft Públicamente Desde que se anunció Esta adquisición Han dicho Vamos a hacer Que Call of Duty Siga siendo multiplataforma De hecho vamos a expandir El número de plataformas En el que va a estar disponible Le han comparado Con Minecraft Y al compararlo Con Minecraft Ha dicho Vamos a hacer exactamente Lo que hicimos Con ese juego Que si Es de Microsoft Es de Xbox Pero nunca ha dejado De ser multiplataforma Es más Plataforma que llega Al mercado Le siguen porteando Microsoft Daba la impresión Y bueno Siguen diciendo De hecho eso Que van a mantener El juego multiplataforma Sin embargo Recientemente sale Sony A decir Bueno 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 Vamos a poner los puntos Sobre las 10 A nosotros en enero Nos mandaron una carta Donde decían El juego va a ser Multiplataforma O la saga va a seguir Siendo multiplataforma Por 3 años Y luego de 3 años Ya no Sobre eso Un periodista De CNBC Preguntó a Phil Spencer En una entrevista Y le Básicamente le decía Eso Nos puedes asegurar Aquí Que Eso de los 3 años No va a ser así Sino que Call of Duty Va a ser Multiplataforma A perpetuidad Phil Spencer Responde diciendo Hay muchas cosas Que no puedo decir Porque pues Va a perjudicarnos En cuanto a lo que es La adquisición Porque simplemente Hay procedimientos Que seguir Sin embargo Él dice Nosotros hemos sido Muy claros Desde el mero inicio En cuanto a nuestro compromiso Con Call of Duty Vamos a ampliarlo A un número De plataformas Adicionales Queremos llevarlo A cualquier otra cantidad De dispositivos Inclusive a través De la nube A través de Game Pass Eso es lo que responde Phil Spencer Entonces Nuevamente Aquí hay Dos declaraciones Que están encontradas Y pues Claramente debe haber Alguien que está mintiendo O Sony Con eso de los 3 años O Microsoft Con eso de que Si van a tenerlo A perpetuidad ¿Cuál de los dos Estará mintiendo? No sé No sé Pero ambos están Literalmente Diciendo No, tú mientes ¿Cuál será? El tiempo Dirá Por otro lado Pasemos a hablar Del Tokyo Game Show De Microsoft Y pues Algunos highlights Que hubo en su presentación Es que en 2023 Llegará Bass Blue Llegará tanto a One Como a los Xbox Series Además de que estará Día 1 En Game Pass Por otro lado Guilty Gear También en 2023 Para esas mismas plataformas Y Game Pass Por otro lado Ya está disponible Desde ahora Vayan a bajarlo Ni No Kuni Remasterizado Brutal Y en 2023 Llegará Ni No Kuni 2 También a Game Pass Eso está buenísimo Danganronpa V3 Está ya disponible También en Game Pass Para ser probado Y descargado Eso está buenísimo Igual que Assassin's Creed Odyssey Eso está también Muy chévere Para quien quiera probar Ese juego Deathloop Que fue exclusiva Pues temporal De Playstation Llegará por fin A las consolas Xbox PC 9 Y obviamente Game Pass Día 1 En Septiembre 20 Entonces En unos días Más Y bueno Pasando a otras noticias Fuera de un poco El evento de Xbox Tenemos que Va a haber Una demo De el nuevo juego De Star Ocean Una saga De Square Enix La cual Esta demo Estará disponible Para todas las plataformas De vieja Y nueva generación Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series En Septiembre 20 Otra que tendrá Una demo Es Wulong Este juego Que Llamó muchísimo La atención Por ser este Dark Souls Chino Que terminó siendo Desarrollado Por un estudio Japonés Como es el Team Ninja Y pues bueno Pinta bien Así que vayan a bajarse Esta demo Porque va a estar Por tiempo Limitado Para tanto Xbox Como Playstation Ojo Nuevamente Solo Play 5 Y Xbox Series Por cierto Pues Wulong Fallen Destiny Va a llegar Día 1 En Game Pass Cuando salga En 2023 Y finalmente Llega una nueva temporada De Fortnite Para el capítulo 3 Se llama Paraíso Paradise Y pues bueno Mientras hago el video La gente está Expectante De ver el trailer Y pues Yo también Daré mis impresiones Hablaré un poquillo Por ahí De lo que va a ser La nueva temporada De Fortnite Especialmente Reaccionando A esa Cinemática Pero en fin Muchachos Déjenme saber Ustedes En los comentarios Que opinan De todo lo que Hemos hablado Aquí No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente See ya In In Chau.